No hay ojos como los tuyos Que solo saben matar Las heridas de tus flechas No se curarán jamás En vano por evitar Lo que me hace sin padecer Entrepuse en mi camino Los besos de otra mujer Que el amor me perdone El amor que la bendí Un amor tan cruel y falso Que en tus ojos aprendí Tus ojos, tus ojos Tus ojos por nadie lloran Los de ella, los de ella Los de ella lloran por mí Los míos, los míos, los míos Lloran por todos Por mí, por ella y por ti Por mí, por ella y por ti Mirada de brujería Que sabe mi esclavizor Quien fuma tu marihuana Tu esclavo siempre será No hay mano por evitar Lo que me hace sin padecer Lo que me hace padecer Entrepuse en mi calvario El amor de otra mujer El amor me perdone El amor que la bendí Un amor tan cruel y falso Como el tuyo para mí Adiós, adiós, adiós Adiós mi perdida dicha Adiós, adiós Adiós mi perdido amor Enciende, enciende Enciende la marihuana Y acabas de matar Y acabas de matar